¡Hola, buenas noches! ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Esta historia la vimos o no la vimos? Sí, alguna vez la vimos, ¿eh? La vimos, ¿no? Es distinta. Nosotros tratamos grandes. Por lo pronto hay que decir que no es un default, ¿no? Esto, para la tranquilidad de todos, es una reprogramación de los vencimientos, como le gusta llamar al gobierno, reperfilar la deuda. Exactamente, todos los años aprendemos una palabrita nueva en la política, en la economía, esta es reperfilar. Decime, a mí me da la impresión, o este camino se veía venir, como que es un sinceramiento de lo que uno veía que se le venía. Y sí, sí, la verdad que, digamos, si algo se puede reconocer de esto, es que es un sinceramiento de algo que todo el mundo pensaba que no se iba a poder pagar y que iba a tener que tirarse los plazos. Lo planteó varias veces Alberto Fernández, o sea, por eso te digo, no lo quería hacer el gobierno, el gobierno no lo quería hacer, no quería, digamos, pegarse a lo que vos decís, a cosas del pasado. Si bien es totalmente distinto esta reprogramación, este iramiento de los plazos de pago, de alguna manera sin ser algo que todo el mundo sabía que no se iba a poder pagar, que lo iba a tener que hacer o Macri, o el próximo gobierno que asumiera el día de diciembre. Ya sea Macri, si ganan las elecciones, o ya sea Alberto Fernández. Marcelo, yo tengo para hacerte algunas preguntas sobre cómo afecta esto en nuestra vida diaria, pero podríamos repasar, porque son cuatro, ¿no? Claro, son cuatro decisiones importantes del gobierno anunciadas por la CUNSA, son siete acciones para estirar los plazos de pago. Se respetan las condiciones, pero se estiran los plazos de pago, en algunos casos todavía no se sabe. Acá están, ¿no? Que son, mirá, punto uno, las deudas de corto plazo, que son todos los títulos, ¿viste?, con nombre de medicamentos. Sí. El ECA, BLET, el ECER, el LINC. Bueno, esto se refinancia, se estiran los plazos de pago, al vencimiento se paga el 15%, a los tres meses el 25%, el 60% a los seis meses. O sea, se estiran todos los plazos de pago. Marcelo, acá se dice, el 90% de los tenedores son personas humanas. ¿Este qué es el pequeño? Esto de tan excluidos. Son, sí, personas, vos, yo, Pinedo, bueno. Yo no tengo nada de eso. No, yo tampoco tengo, pero no importa. Pero son personas. Acá hay dos problemas. ¿Qué pasa con los fondos de inversión? Sí. Tengo entendido que hay, en este momento, mucho ruido, ¿eh?, de banqueros locales, fondos de inversión, porque dicen, bueno, acá me complicaste la existencia. Y también, ¿qué pasa con las pymes? Hay muchas pymes. ¿Pero por qué las pymes? Y, bueno, porque había pymes que ponían en estos papeles que tenían un alto rendimiento para, más o menos, ir refinanciándose. Entonces, ahí también me parece que el gobierno va a tener que tomar alguna medida de excepción. Por ahora no están. Pero el que es un ciudadano común y silvestre que tenía unos mangos y compró algo de esto, ese no tiene problema. En la persona física, no. En la persona física, no. O sea, Edgardo Alfano, Santoro, este, no sé, Lozano, Pinedo, no. Exacto. En la persona física, no. Así que... Y después están las medidas de un poco más largo plazo y se refinancia la deuda, básicamente, de todos los bonos internacionales y locales, ¿no? Y esto se va a mandar una legislación al Parlamento para habilitarlo. También se invita y respetando las condiciones. Básicamente, lo dice taxativamente, extendiendo los plazos de pago. Pero, ¿por qué Marcelo va al Congreso de esto? ¿Por qué? ¿Vos necesitás una ley o simplemente para buscar un marco político? Mirá, no. Necesitás una ley y, además, se quiere buscar un marco político. Y en esto también está el tema del Fondo Monetario Internacional. Que lo que se está haciendo, básicamente, con el Fondo Monetario es... Se va a buscar un nuevo plan. A tres años para extender los plazos de pago. Esto, obviamente, tiene bastante implicancia porque todo el mundo dice, y el dinero que tenía que ingresar ahora, a mí me da la sensación que con el anuncio se reprograma todo. Estamos hablando de los 5.400... Los pagos y los ingresos. Los 5.400 millones de septiembre. Sí, sí, correcto. Y, mientras tanto, digamos, el Banco Central, ¿qué plata tiene esta que no le va a dar a los...? Mirá, lo que se calcula... Después le vamos a preguntar a los economistas que esto le libera al gobierno como unos 8.000 millones de dólares adicionales de reserva para poder intervenir en el mercado cambiario. Si no te vienen los 5.400, ¿compensás con esto? Sí, más que compensarías. Sí. Y después hay que ver... O sea, lo de los 5.400 todavía no se sabe, pero me da la sensación que si vos le decís yo no te voy a pagar, el que te tenga que dar plata, dice, bueno, yo no te voy a desembolsar hasta que acordemos un nuevo plan. Porque después vamos a ver el comunicado del Fondo. ¿Viste cuando el Fondo te dice está al lado de la Argentina? No sé si es bueno o malo eso, ¿no? Sí, a ver, ahí está el comunicado. En la parte final, básicamente, dice con respecto a la operación de la deuda anunciada, bueno, las van a analizar, esto por un lado. Y después en la parte final del comunicado hablan de que siguen al lado de la Argentina. O sea, es un comunicado, yo te diría, de carácter nada que ver con los anteriores comunicados. Viste que eran súper laudatorios. Me da la sensación de que, digamos, explican por qué se tomaron las medidas. No se habla de que se tomaron para buscar liquidez y salvaguarda la reserva. Y en el punto final, dice, el personal permanecerá en estrecho contacto con autoridades en el periodo adelante y el Fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiando. ¿No sabés que parece en párrafo que lo vas pasando a lo largo de la historia en los comunicados del Fondo Monetario? Sí, deben tener ya un stock de párrafos. Digamos, es un comunicado que en la parte inicial es todo formal y en esto es como que refleja cierta comprensión de la situación. Es que hay gente que... No, no es laudatorio, ¿no? Vos lo ves. Pero este punto, el Fondo seguirá al lado de la Argentina. También, ojo, que el Fondo... Ahora después podemos saber, ¿no? El Fondo se jugó a favor de las cosas que han pasado en el país. Recontra se jugó, recontra. Y bueno, también influye, porque el Fondo son personas que se jugaron. Entonces, si la cosa no termina bien, hay muchas personas en el Fondo que... ¿Les van a pedir rendición de cuentas? Obvio. Porque vos siempre... Pueden terminar en la biblioteca, pues los pueden echar. Hay muchos casos. Hay un famoso caso del mismo que Cardaleri, ¿viste el cargo que tiene? Se llamaba Christian Brashev. Sí. Creo que al final del proceso, a comienzo del gobierno de Alfonsín, como explotó todo, lo mandaron a la biblioteca. Porque vos siempre hacés la diferencia entre los técnicos del Fondo y la conducción política, ¿no? Sí, totalmente. A ver, acá, obviamente, el Fondo Monetario también es responsable de esta situación. Está claro, Edgar, que esto no es que se tomó una medida... Che, qué bueno la medida. Es una medida extrema, porque en definitiva es una medida de que vos te comprometiste, como Estado argentino, a pagar en determinadas fechas y no vas a cumplir esas fechas. No es un default, porque un default es decir, mirá, no te pago, chao, digamos, lo que pasó en el 2001. Acá es no, te voy a pagar, voy a cumplir todo, quiero, necesito más plazo para pagar. Son dos cosas totalmente distintas, pero el que pensaba cobrar, no sé, la semana próxima, y le van a decir, no, vas a cobrar dentro de 90 días, contento no va a estar. Esto está claro. Tengo entendido que los inversores del exterior están, digamos, ven estas medidas con cierto beneplácito, porque los bonos argentinos estaban en cotización de default. Yo te digo, los que invierten ahora después en esos bonos a precios de default. Claro, no, dicen, hoy estaban en una paridad del 40%, no, un poco más bajo. Dicen, con esta renegociación esos bonos se van a cotizar más y vamos a recuperar. Entonces, pareciera que en el exterior esto hay que verlo, hay que ver la implementación, hay que ver cómo se maneja el gobierno, cómo negocia las cosas. Hay que ver qué pasa mañana con el dólar acá. Claro, eso en el exterior. Localmente, los bancos, los que manejan los fondos de inversión local de la deuda a corto plazo están furiosos. Sí. Y eso podría repercutir mañana sobre el dólar. Bueno, el Banco Central, dice la CUNSA, tiene la, hoy lo volvió a reiterar, lo suficiente dinero, dólares, para controlar esa cotización del dólar. Hoy viste que cerró a 60, llegó a 61, después cerró 60 y algo. Bueno, ahora en algunos home banking estaba a 61. Hay que ver qué pasa. Tampoco los home banking son una referencia de mercado. Acá hay que esperar que mañana el mercado mayorista decida de alguna manera. Por eso hay que ver, me parece que hay algunos que están más entusiasmados con las medidas, sobre todo los inversores de exterior, que los locales, los bancos locales. Marcelo, nos vamos a meter en la política, pero en el aspecto político de todo esto. Pero una cosa que me llamó la atención y es, mirá que hemos, a lo largo de décadas, hemos visto al Ministro de Economía hablar cuando pasan crisis económicas como esta. Me llamó la atención la introducción de la CUNSA porque fue un discurso de un fuerte contenido político. Se arrancó corta, pone de punta. diciendo que él, bueno, estaba ejecutando medidas que le pedía al presidente de cuidar a los argentinos, de que el dólar no se siga escapando, de que admiten cómo erosiona esto los sueldos, la vida diaria de todos, pero también le mandó un palito para el lado de Alberto Fernández, ¿no? Sí, porque cuando dijo que por más que uno quiera ser presidente no se puede poner en riesgo la estabilidad argentina. Habló de la falta de prudencia, de Twitter. Y pilió prudencia, sí. Y fue toda la parte introductoria, yo dije. Sí, exactamente. Porque se llamó la atención, la leyó, ya lo había preparado, y después viene, bueno, toda la... Ahora, la pregunta, Edgar, que todo el mundo se hace, ¿qué hay atrás de esto? ¿Viste? O sea, ¿por qué de repente, o sea, hace tres semanas atrás he estado más o menos tranquilo? Bueno, hubo una elección, clarísimo, pero después de la elección ya pasó como tres semanas la elección. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó estos días? Y vamos un poco a analizarlo, ¿no? Hay un tema que, claro, viste que el gobierno lo culpa a Alberto, y Alberto al gobierno, pero hay un tema que me parece que nadie habla, que la situación, aunque es una obviedad, la situación económica en Argentina está muy delicada. Pero se agravó por el resultado de las PASO, porque nadie imaginó que iba a ser una catástrofe para el gobierno. A ver, yo creo que la manifestación se agravó, pero hay... O sea, si vos una economía devaluaste el 100% el año pasado, cayó el salario, cayó la actividad, la industria, la construcción, estamos muy malos. si hubiera ganado Alberto y la economía estuviera bien, sí, hubiera habido algún ruido, pero no lo que... el terremoto que estamos viviendo. Entonces, esto no hay que perderlo de vista, porque en el tema de la campaña electoral se tiran, viste, el ladrillazo de un lado a otro, pero este es el epicentro y esto es lo que hay que resolver. Macri, Alberto, o quien gane, o quien asuma el 10 de diciembre. Este es el epicentro central. Ahora, a este temblor, después se le agregan otras cuestiones. Y con el agravante de lo que significa el calendario electoral de este país, de estas pasos inventadas por Néstor Kirchner para una cuestión que le beneficiaba, a esta distancia enorme que hay entre la elección de YouTube. Bueno, vos diste en el clavo, Edgar, porque fíjate, hay un punto que traba toda esta situación, que es esta relación política bloqueada o este escenario político raro en el cual Macri gobierna, es el presidente el que firma, de hecho creo que ha firmado el proyecto de ley recién, pero que tuvo una derrota muy fuerte en las pasos. Nadie la esperaba, ni siquiera el propio Alberto Fernández. Claro, que obviamente debilitó al gobierno. Y tenemos un Alberto Fernández que tiene voto pero no gobierna. Que es el mejor argumento para él, porque dice, ¿por qué voy a opinar yo y a meterme a pagar costos si yo todavía no fui elegido? Pero objetivamente, más allá de las chicas y todo eso, esto dificulta obviamente este momento de transición o este momento, porque decís transición y algunos se enojan. Este momento, ¿no? Esto es un punto, me parece, que complica la resolución de los problemas. Otro punto también que vos lo decías, ¿no? Es también el tema electoral. Porque los dos están en campaña. ¿Cómo van a coincidir si uno compite con otro? Es muy difícil llegar a un acuerdo o negociar en medio de una campaña electoral. Porque además, a ver, Macri tiene que solucionar todo este problema, pero aparte después se te empieza a la campaña electoral. Vos tenés el problema de la provincia de Buenos Aires donde también fue una derrota muy fuerte de Vidal. Alberto Fernández que dice, como estoy, estoy bien. Se va a ir unos días con un compromiso que tenía en España para dar clase y dice, muchachos, que venga la elección de futuro. Claro, pero es difícil negociar y sentarte a una mesa cuando a la vez competís, ¿no? Exacto. Es muy difícil. Y está, bueno, Macri, después de la marcha del sábado y, digamos, ha como se sintió fortalecido y ha insistido con la idea de la reelección, la posibilidad de dar vuelta al resultado. Y Alberto dice, yo todavía no soy electo y yo no voy a quedar pegado con Macri en el ajuste. Esa la verdad. Por eso, después vamos a hablar con Pinedo, ¿no? ¿Qué puede pasar en el Congreso de la Nación? Porque hay que ver si tienen los votos para sacar esta ley que quiere Macri, ¿no? Son puntos que están en el fondo y que son los que traban, obviamente, y han complicado toda esta transición. Y el otro tema que no es menor, no es menor, que es, digamos, yo creo que es un actor importante, que es el Fondo Monetario, ¿no? El Fondo Monetario y sus personas, ¿eh? Primero, no saben muy bien a qué vino la misión, porque metió un ruido... Armón Quilombo Barbo, a eso sí vino. A eso seguro. Mismo en el comunicado, yo te digo, del lunes, desmintiendo lo del adelantamiento de las elecciones y lo de... lo que se habría conversado en la reunión con Fernández. Un comunicado a las 12 menos cuarto de la noche mete un ruido fenomenal. Pero además, Marcelo, a ver, una cuestión... Miráte los temas políticos, la campaña. Si vos venís acá, sos del Fondo Monetario, en medio de todo este lío que hay, de esta crisis, te reunís con Alberto Fernández, aparte de reunirte con la función del gobierno, le estás dando una trascendencia y un aval espectacular, como decir, le presto más atención a lo que negocien con Alberto Fernández, a lo que hablen con Alberto Fernández que otra cosa. Seguro, sí, sí. Además, lo que vos decís en una reunión donde hay varias personas, había, también es difícil guardar. Guardar, seguro. Guardar cuando había mucha expectativa, esto estaba ahí. Eso es un punto. El desembolso, bueno, hasta el día de hoy, en duda. Los 5.400 millones. A mí me da la sensación de que ahora esto entra dentro de una nueva renegociación, que no va a haber desembolso. Eso es importante que se aclare. Porque viste que el gobierno dice, en realidad, esos 5.400 son por pautas que se cumplieron en los primeros meses del año. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El fondo cuando viene, evalúa las pautas del pasado y evalúa cómo viene la economía hacia el futuro, ¿no? Mirá el futuro, algo así se llama el término. Y la economía hacia el futuro... Porque el gobierno dice, si cumplimos, ¿por qué no nos van a dar esa plata? Que era por lo que... Bueno, o sea, a ver, si el fondo, viste que el comunicado quiere tanto a Argentina, sería buenísimo que lo desembolse la plata. Si quieren contribuir a la tranquilidad. Y después, hay esto que no es menor. El temor de... Ponemos a Werner y Cardarelli que son las caras visibles. Son gente importante, pero en definitiva son burócratas del fondo, son empleados del fondo, que tienen miedo por su futuro personal. Esto es lo que le levantaron el dedo a la Argentina. Claro, digamos, la cara es visible, ¿no? Le levantó el dedo Trump, Trump vía Christine Lagarde, pero ellos avalaron técnicamente todo, evidentemente, muchas cosas han fallado, y entonces ellos dicen, si este acuerdo se cae, como se está cayendo, nuestra carrera en el fondo monetario, voy para abajo, voy a terminar en la biblioteca, como el famoso Christian Brasheb, el francés que venía a la Argentina y terminó repartiendo libros. Bueno, Marcelo, mirá, tenemos de todo, está Jorge Todesca, ¿no? Hablando de una carta que armó un ruido, un ruido terrible, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, con él vamos a hablar también, ¿no? ¿Qué pasa con el INDEC? ¿Qué va a pasar con el INDEC? Está también, lo habíamos dicho, Federico Pinedo, que es senador de la Nación, está Nicolás Trota, que es el coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández, y Pablo Goldín, Claudio Lozano y Javier Alvaredo, que son económicos. Bueno, que no más ayudar a entender todo este lío. Y está Leandro Santoro y está Fernando Iglesias, Leandro Santoro trabaja con Alberto Fernández, bueno, Fernando Iglesias lo conocen, con un activo defensor del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo analiza esto que está pasando Iglesias? Me parece que el gobierno ha tomado una serie de medidas para cuidar a los argentinos, ante la absoluta irresponsabilidad de la oposición. Si no, podemos seguir la secuencia de hechos. El sábado una marcha impresionante de apoyo al gobierno y de defensa de la república, que creo que le dijo al kirchnerismo dos cosas. Primero, que estamos vivos y que vamos a dar pelea. Primero, vamos a tratar de ganar las elecciones y dar la vuelta y llegar al balotage. Cosa que ellos daban por descontada porque ya hablaban como si hubieran tomado el gobierno. Primera cosa. La segunda cosa que se les dijo, me parece la marcha, es que si nos toca ir a la oposición no nos vamos a dejar pasar por arriba. No vamos a dejar que reformen la constitución como dijeron, no vamos a dejar que acaben con la justicia independiente como dijeron, no vamos a dejar que vuelvan a cargar sobre los medios, vamos a defender. eso es un cambio de... Eso es el primer hecho del sábado a la que reacciona esta oposición irresponsable que tenemos. El lunes sucede otra cosa muy interesante que es que se confirma el juicio oral a Cristina Kirchner porque pensaron que sacaban 47% y que todos los jueces se iban a ir para atrás. Muchos fueron para atrás, muchos jueces y muchos periodistas fueron para atrás. Pero hubo una cámara que dijo el juicio oral se hace. Entonces la impunidad que es lo que está atrás de este acuerdo del Frente de Todos quedó por lo menos cuestionada. ¿Y qué sale? Sale este muchacho Alberto Fernández a hacer... a prender fuego a la pradera a quemar todo y eso tiene dos objetivos. El primero el primer objetivo que tiene muy claro es adelantar las elecciones. Acá no hay mucho que decir, lo dicen los periodistas que filtraron la información de la reunión de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Un burócrata del Fondo Monetario Internacional no desliza versiones, no se juega el puesto contándole cosas a un periodista argentino que no conoce. Los que dijeron eso y lo dijo la propia Liliana Franco fue el frente de todos. Hablaron de adelantamiento de elecciones y de vacío de poder. Dos cosas que para empezar el Fondo desmintió inmediatamente. ¿Qué objetivo tiene esto? Y está muy claro lo que siempre ha hecho el veronismo como charlábamos fuera de cámaras el Día de la Marmota se lo han hecho Alfonsín, se lo han hecho Ilía antes, después se lo hicieron a Alfonsín y se lo hicieron a De la Rúa. Prender fuego todo y aparecer como los salvadores de la patria. Y eso tiene un elemento más que no se ha comentado suficientemente que es, tiene otro objetivo que es que Alberto ha ganado las elecciones, ha logrado el 47% de las PASO y se perfila razonablemente como el más probable presidente mintiendo sobre un plan económico que no tiene porque de ninguna manera no hay más que ver lo que pasó después de las PASO para darse cuenta que no va a tener ningún apoyo externo, que no va a tener cómo financiarse, ya se peleó con el Fondo Monetario Internacional, ya se peleó con Brasil, ya dijo que el acuerdo con la Unión Europea, no va a tener ninguna forma de cumplir, entonces, ¿cómo puede hacer? Lo que hace es prender fuego para después poder echarle la culpa a este gobierno de lo que él promete y no puede cumplir que es ponerle plata en el bolsillo de la gente. Para mí, desde la perspectiva nuestra, irresponsable es haber tomado 160 mil millones de dólares de deuda externa y haber habilitado mecanismos para la fuga de capitales. Irresponsable es haber perfilado de esta manera esta deuda y yo creo que enhorabuena que el gobierno por lo menos toma nota que así como estaban dadas las cosas era impagable y esto estaba poniendo la situación de la Argentina en términos financieros a un punto de extrema vulnerabilidad. Ahora, el problema es que las cosas de fondo no se tratan. La Argentina sigue sin generar capacidad de repago, no tiene capacidad para generar dólares comerciales que le permitan afrontar los vencimientos y fortalecer el aparato productivo. La Argentina no ha hecho nada para evitar el capital golondrina especulativo que entra y sale que si vos no afectas esto vas a tener un problema en el futuro. No puede ser que las regulaciones que se habían puesto en comparación con los estándares internacionales, encajes y tiempos mínimos de estadía hayan desaparecido y ellos supongan que si no tocan mano en ese punto el problema no se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. En tercer lugar, me parece que está claro que uno de los problemas que tiene la Argentina hoy y la situación financiera son el tema de las LELIC. Las LELIC no han sido abordadas en este paquete medidas. En cuarto lugar, me parece que el problema a la gente de carne y hueso que le preocupa sinceramente es la pulverización del poder adquisitivo del salario la dificultad para poder generar consumo, producción y empleo. O sea, la tasa de interés va a seguir estando por las nubes lamentablemente los mecanismos de valorización financiera van a hacer que sea mucho más rentable apostar a la timba que apostar a la producción y al empleo a la creación de empleo. Entonces, en este contexto la verdadera irresponsabilidad parte de la premisa de que ellos tomaron la decisión política de llevar un programa económico de esta naturaleza y que estas correcciones no hacen a la corrección de fondo que necesita la Argentina motivo por el cual perdieron las elecciones. O sea, el gobierno sigue teniendo como única estrategia victimizarse y tratar de responsabilizar a la oposición de lo que le está ocurriendo. Lo cierto es que el resultado de octubre fue contundente, de agosto fue contundente. La gente lo que dijo fue señores, con esta política económica nosotros no llegamos a fin de mes, con esta política económica cierran las empresas y con esta política económica no estamos dispuestos a seguir porque no dan más el bolsillo. Leandro, y esto es lo que manifiesta Fernando, que el peronismo quiere incendiar el país para encontrar tierra arrasada, entrar al gobierno en una situación... Mira, Marcelo, durante mucho tiempo se dijo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires incentivaba saqueos para desestabilizar a los gobiernos populares y democráticos. Lo cierto es que este gobierno no tiene ese tipo de problema. El problema que tiene es que los hombres de la Citi se fueron a comprar dólares porque no creen en el programa financiero. El problema está ahí. El problema del derrumbe de los bonos, del derrumbe de las acciones, de la corrida contra el peso, en definitiva, es que los tipos que han puesto al frente del Banco Central están sospechados de haber hecho negocio para sí mismos. El problema es que la mayoría de los funcionarios políticos de este gobierno tienen sus activos en el exterior en países fiscales. Esto no es gratis. ¿Cómo le vas a decir vos a los argentinos que confían en el país si el ministro de Economía o el presidente tiene sus propios ahorros en el exterior en paraísos fiscales que además se utilizan en general para evadir impuestos y para blanquear capitales? Me parece que es muy importante que el gobierno se dé cuenta que además de estar en competencia electoral está gobernando. La victimización te sirve en un momento transitorio cuando estás en una campaña electoral. Ahora, si tu estrategia es victimizarse pensando que lo único importante es lastimar a tu adversario político lo más probable es que se te complique la gestión cotidiana. Le voy a leer a Santoro que se dice alfonsinista. Esto le va a traer nostalgia. Más allá de la situación económica y social sectores políticos y fundamentalmente sectores del PJ todos lo sabemos perfectamente la verdad no debe ofender a nadie la verdad es que no fueron espontáneos los hechos que terminaron con el gobierno del doctor Alfonsín. Todos lo sabemos. Declaración de Cristina Fernández de Kirchner. Y Bonelli que tenía un programa con Granados no me va a dejar mentir un día un sábado llamó Ditela pidió salir al aire lo sacaron al aire y salió aquí lo entrevistamos lo llevamos nosotros. Bueno está bien ¿qué dijo Ditela? Que querían que Venem que ya había sido elito querían un dólar lo más recontra alto esa fue la frase el lunes empezó la corrida que terminó la hiperinflación de Alfonsín vos que sos alfonsinista te debes acordar porque dice que ahora se repite porque es exactamente la misma estrategia es la que aplicaron todo el tiempo y nos ponen siempre del lado a nosotros nos ponen del lado de los banqueros yo te voy a pasar y de los ajustadores yo te paso algunos datos esto es en el 2014 ahí tenés 5% de aumento de la pobreza en un año acá nosotros nos hacemos cargo de los que tenemos que hacer cargo porque la recibimos en 32 primera medida lo confirmará Todesca y ahora andará por el 34 35 probablemente nos hacemos y del 32% ¿quién se hace cargo? 5% lo subieron en un año con Kicillof estadística del CETLAT porque habían roto el INDEC y acá tenés también el oficial la planilla oficial del Ministerio de Trabajo cuando todavía estaba en el Poder del Quirinerismo 400.000 puestos de trabajo perdidos en el año 2014 ahí te lo paso y así lo vas teniendo en cuanto a las medidas ¿qué hizo Dualde? ¿se acuerdan cómo solucionó la crisis Dualde? le sacó la plata dijo quédense tranquilos los que pusieron dólares van a recibir dólares a los argentinos de a pie les dio pesos y a los bancos les dio los dólares ¿qué hizo este gobierno? exactamente lo contrario a los ahorristas individuales le va a reconocer y se le va a pagar en tiempo son los bancos los que van a sufrir lo acabas de escribir vos entonces ¿quién es el que está del lado? te doy otra estadística crecimiento de 12 años del Quirinerismo estos muchachos que le van a poner plata en el bolsillo a la gente y van a combatir al monstruo financiero tuvieron cuando Alberto no Kicillof cuando Alberto se fue del gobierno que era jefe de gabinete la tasa de la Fed era 0% 0% eso era una lluvia de dólares que caía hasta Venezuela le iba bien y ¿sabés cuál era la tasa de la inflación? ¿qué es lo que hicieron con la inflación? tuvieron 3,7% en el 2003 3,7% era la inflación en el 2003 cuando se fue Alberto ya era del 25% en 5 años y acá tenés monstruo financiero esto es el balance de crecimiento de los sectores de la economía argentina durante el Quirinerismo que tuvieron todo a favor 84% el sector financiero la industria 35% Fernando ustedes en 3 años y medio duplicaron la inflación duplicaron el desempleo y duplicaron la deuda mentira yo cuando vos hablaste te escuché pero no digas una mentira no duplicamos nada respetuosamente te escuché hace lo mismo aunque no compartas con las cosas que no tengo para decirte ustedes duplicaron la inflación la desocupación y la deuda externa en primer lugar en segundo lugar querés hablar de responsabilidad institucional Alberto Fernández lo primero que dijo que nos hicimos a hacer cargo de una deuda que no contrajimos eso es una actitud absolutamente responsable y ¿sabés por qué lo dijo? porque el presidente Macri es un presidente constitucional elegido en el 2015 respaldado en el 2017 que tomó irresponsablemente deuda pero lo hizo en nombre del Estado argentino y nosotros en ninguna circunstancia dijimos que no nos íbamos a hacer cargo de esa deuda deuda que no sabemos ni para qué se utilizó tenemos sospechas de que se utilizó para enriquecer a algunos amigos del poder y deuda fundamentalmente que además se tomó de manera tan irresponsable que cuando cayeron en default con los bonos privados fueron al Fondo Monetario Internacional y les pidieron que les den 57 mil millones de dólares a liquidar solamente en un periodo primero eran dos periodos presidenciales y después los llevaron a un periodo presidencial entonces estas declaraciones de hoy a la noche del Ministro de Economía lo que expresan es lo que muchos de nosotros veníamos diciendo que fueron irresponsables en el manejo de la finanza pública no lograron no solamente alcanzar los objetivos que se habían comprometido con el Fondo Monetario Internacional de reducción de la inflación de reducción del desempleo de reducción de la pobreza y de reactivación de la economía han generado una bola tan grande que la verdad lamentablemente te lo digo con una mano en el corazón hay que ser muy estúpido para decir que a Alberto Fernández le sirve que esto esté sucediendo en la Argentina porque a Grecia un problema similar como este le costó varios años y la verdad que a ningún presidente le interesa asumir con este nivel de tensión social porque la Argentina al principio puede decir mira te entiendo vos tenés recién asumiste pero después de un periodo más o menos prudencial de tiempo se la agarran con todos se la van a agarrar con ustedes y se la van a agarrar con nosotros y esto es consecuencia de un manejo irresponsable que nosotros advertimos en el manejo de la deuda que permitió que 100 mil de esos 155 mil millones de dólares que se han tomado se fuguen y no pueden explicar dónde están ustedes le tienen que decir a los argentinos qué hicieron con esa deuda que tomaron qué hicieron y a dónde fueron a parar yo te digo el aumento de la deuda dos tercios y más de dos tercios de la deuda fue para simplemente fueron refinanciaciones de deuda anterior como se hace siempre el aumento y a tasas mucho menores ustedes le pagaban 15% a Chávez pero además claro obviamente vos tenés una deuda que heredás y la vas refinanciando obviamente que emitís deuda la diferencia de una deuda hay 90 mil el aumento de la deuda es alrededor de 90 mil millones de dólares de los 90 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares están en el banco central que ustedes dejaron con reservas negativas menos 5 mil millones de dólares entonces vos dejabas hablar ¿no? sí ok bien entonces de 90 mil dólares que le pediste al banco metiste abajo del conchón 60 mil millones de dólares primera cosa segundo hubo que pagar todas las deudas que ustedes dejaron por encima de eso primera obviamente primera deuda los holdouts que no nos iban a cobrar nada y qué sé yo perdieron el juicio con Gries a quien pagó este gobierno estafaron a las provincias con un falso federalismo de boquilla fueron las provincias a la corte tres ganaron el juicio la propia Cristina dijo hay que pagarle a las 15 ¿quién pagó la deuda con las provincias? este gobierno dejaron deuda con los jubilados que tuvimos que cubrir con la reparación histórica a todos los jubilados a los que les congelaron les congelaron las jubilaciones a todos los jubilados menos la mínima por años ¿quién pagó esa deuda? este gobierno ahí tenés la plata que está y si vamos al tema no, no, no yo te quiero mostrar la mitad de esa deuda que vos estás diciendo es en pesos te quiero decir vos hablás de fuga de capitales acá tenés dejame terminar acá tenés las cifras ustedes metieron un cepo en el 2012 porque se estaba yendo todo cuando vos promedías 2008-2011 la media anual ¿sí? de los activos externos que ustedes llaman fuga que es el neto de depósitos de bancos argentinos fue de 1.350 millones con Massa con Albertito Fernández y hasta el 2011 ahora es mala sí reconocemos un fracaso en eso sí pero es menor que lo que dejaron ustedes y la deuda pública empezó acá la tenés con ustedes estos fueron ustedes que dicen que dejaron el país desendeudado arrancaron con 153.000 y dejaron 2.240.000 y esto ya empezó con Alberto paga Dios en el año 2005 la deuda externa se mide en función del ratio con el PBI todos han reconocido incluso Macri que recibió un país desendeudado yo me cansé de escuchar funcionarios del gobierno que decían que no estaban de acuerdo con la política económica del gobierno de Cristina pero que reconocían que habían recibido un país desendeudado bueno mentira decir a tu presidente porque fue el que lo dijo más de una oportunidad reconociendo nunca dijimos 34% del ratio producto a diferencia del casi el 100 que estamos ahora primer punto si lo han dicho ustedes se me ha dado una oportunidad y lo han reconocido y además creo que esto hay determinado consenso en el mercado incluso en segundo lugar el problema fue que ustedes tomaron deuda en dólares para pagar deudas en pesos entonces cuando tomaron deuda en dólares para pagar deudas en pesos con la excusa de lo que iban a tratar de hacer era achicar el déficit fiscal terminaron generando un déficit fiscal secundario y armaron una bomba de tiempo que no pudieron contener en tercer lugar la fuga de capitales se da a partir de que ustedes tomaron dos decisiones políticas que fueron la desregulación del mercado de cambio y la apertura de la cuenta capital esto es lo que bueno le estás explicando déjame terminar no le estás explicando a la gente la apertura de la cuenta capital ¿qué significa? permitís no, no es sacaste el cepo eso tiene que ver con lo cambiario te estoy hablando con los financieros no, te estoy hablando de los financieros permitieron que capitales colondrinas especulativos entren sin encajes y sin tiempos de permanencia mínima como tienen en cualquier país del mundo para hacer pingües ganancias con la tasa de interés eso se llama carry trade y fuga de capitales no lo pueden explicar porque inclusive tienen problemas con sus propios socios políticos y económicos que se dan cuenta que parte del dinero que se pidió prestado en la Argentina es para aceitar mecanismos de fuga de capitales que beneficiaron a fondos de inversiones dentro de los cuales por ejemplo está el que trabaja el ex presidente del Banco Central el señor Sturzenegger se hicieron millonarios se utilizaron Noctua y Axis por ejemplo a no que eran las empresas dejame terminar porque también es cierto que el apasionamiento sirve pero también hay que darle a la gente herramienta para que pueda evaluar con justicia lo que hay que hablar es con cosas concretas lo he denunciado a Caputo penalmente ayer me llamó el diario Perfil para decirme que hace un año que hicimos esta denuncia por la utilización de los fondos de garantía de sustentabilidad como los habían hecho jugar en la timba favoreciendo a sus propios amigos entonces el problema de fondo que hay acá que es lo que ustedes nos pueden explicar es que pidieron 150 mil los fondos por favor pidieron 150 mil millones de dólares y tuvieron más o menos una fuga de 101 mil millones de dólares las reservas que vos decís que son de 57 mil millones de dólares que en realidad dijiste 60 mil decílame el coñán porque ayer salió ayer Melcoñán salió a decir que la reserva de libre disponibilidad son menos de 15 mil 14 mil y pico porque en el medio de eso tienen la plata que es el encaje están los 20 mil millones de dólares de China también ustedes cuentan todo pero eso es lo que te deja el gobierno de Cristina las reservas del banco termino con esto la reserva del banco central la reserva del banco central y por eso tiene que hacer la presentación hoy son de 14 mil millones de dólares y tienen vencimientos por 10 mil millones de dólares de acá a fin de año este es el problema que tienen vos lo que tenés que explicarle a la gente es por qué tuvieron que sentarse hoy mirando a la cámara de televisión a decirle a la sociedad que van a tener que patear para adelante una deuda que ustedes contrajeron y no pueden pagar te lo digo porque primero dejame desmentir eso todo el mundo sabe que la principal operación que hicieron los fondos para los que trabajaba hace mucho tiempo Caputo fue comprar buenos argentinos gran negocio imaginate cobró comisiones hemos visto también las comisiones que ustedes pagaban cuando dejás terminar las comisiones que pagaban ustedes media los bancos en las operaciones eran del 1 25% este gobierno pagaba 0,25% y esto Caputo manejaba el FGS recordémosle a la gente yo les quiero decir a la gente que piense esto yo les voy a decir bienvenidos a la economía de Alberto bienvenidos a la economía de Alberto porque vos decís que demos la explicación la damos la explicación ellos recibieron en el mejor momento para la Argentina superávit fiscal superávit comercial superávit energético lo reventaron y lo reventó Alberto si tengo tiempo voy a mostrar las cifras desastrosas de la gestión de Alberto porque no fue solamente la inflación que hizo conredado pero superávit energético de este año primer cuatrimestre superávit energético el próximo gobierno tiene seamos nosotros sean ellos superávit energético 96 millones de dólares superávit comercial primer semestre 5.600 millones de dólares para este gobierno superávit fiscal primario estamos cerca de ir al equilibrio y la inflación de la que hablan todos que es el monstruo que crea pobreza fue en marzo 4-7 en abril 3-4 en mayo 3-1 en junio 2-7 en julio había llegado a 2 2,2% la minorista y la inflación mayorista que es la mejor predicción de inflación estaba en 0,1% esto es lo que rompieron esto es lo que rompieron el lunes y en los que volvieron a romper ayer con estas declaraciones para terminar y el responsable yo le digo a la gente cómo van a ser estos muchachos dijeron dos cosas le van a poner plata en el bolsillo a la gente primera medida que toma el gobierno para ponerle plata en el bolsillo a la gente los únicos que están gobernando de la alianza de él dicen no hay plata que son los gobernadores la primera medida que fue bajar el IVA de los alimentos todos los demás que no están gobernando si dale que dale proyectos de ley todo está todo muy lindo cuando hay que poner la plata los que están gobernando de tu alianza van a a ver qué va a hacer Alberto va a seguir a los gobernadores que dicen no hay plata hay que volver a poner el IVA a los alimentos o le va a hacer caso a los demás ese es el problema que tienen y esto la otra propuesta que hicieron fue esta estos son los muchachos que dijeron que había que prender la economía esta es la curva que traza automático el Excel del crecimiento de la economía durante los 12 mejores años y la oportunidad más grande histórica que tuvo la Argentina cómo van a prender la economía estos muchachos que cuando se fue Alberto sabés cuando estaban la soja estaba en 634 cuando Alberto deja el gabinete después de la guerra contra el campo la soja estaba en 634 que le explique qué plata le va a poner el bolsillo a la gente si dejaron este desastre yo primero le recomendaría que en lugar de pensar qué tiene que hacer Alberto Fernández le pienses qué tiene que hacer Macri porque la verdad que le está yendo las cosas muy mal en 3 años y medio el Producto Bruto Interno cayó casi 4 puntos en segundo lugar entre el 2003 y el 2015 el Producto Bruto Interno se duplicó en tercer lugar todos los superávit que vos estás planteando consecuencia de la recesión hoy el diario Clarín por ejemplo dice el superávit comercial a qué se debe a que se desplomaron las importaciones como consecuencia de la recesión esa es la verdadera diferencia el superávit energético Fernando a qué se debe a que está parada la industria el principal consumidor de energía es la industria yo sé que te pone mal que te diga las cosas pero déjame terminar porque la gente tiene que evaluar en su casa cuál de los dos argumentos es más importante o por lo menos con cuál se siente más identificado ustedes tienen superávit energético hoy básicamente primero porque le metieron un tarifazo a la gente que la partieron en el medio y segundo porque pararon la industria que son los principales consumidores de energía tanto de gas como de energía eléctrica sí por supuesto por supuesto que sí no traje papeles porque no sabía que íbamos a discutir pero todo lo que te estoy diciendo mira muy simple Fernando si vos tenés alguna duda hoy por ejemplo Alía Alcadio Oña Alcadio Oña economista del diario Clarín digamos habla específicamente esto yo anoté y decía al diario ayer perdón del diario Clarín esto superávit a que se deben a la recesión galopante que tiene la Argentina no lo dice un economista de nuestro equipo una cifra una cifra una vez que tienen una cifra estoy diciendo una cifra casi cuatro puntos de caída del producto gruto interno desocupación del 10,1 inflación de 59% dijiste que no se había duplicado recién dijiste se duplicó la desocupación por supuesto era 9 y se fue a 10 y se duplicó Fernando la desocupación era 5,9 reconocido por el index de Todesca cuando me voy le podré preguntar a Todesca a ver si lo que te estoy diciendo es mentira a 5,9 la están llegando casi 11 puntos no me digan lo mismo pasó con la inflación lo mismo pasó con la deuda externa ustedes han venido a este país para hacer no se puede decir tenemos que ir cerrando ustedes han venido a este país a bajar el costo del salario en dólares y a achicar el gasto público recortando jubilaciones es lo único que tienen para mostrar todo lo demás hasta acá la deuda externa que han tomado para financiar la fuga de capitales todo lo que han logrado hacer en términos de mejorar la calificación de la Argentina sirvió solamente para que los mismos vivos de siempre ganen muchísima plata a costa del esfuerzo de los argentinos yo lo que te pido si hablas con el presidente que le digas que la gente no tiene para comer hace 3 años y medio cada vez cada día que pasan los argentinos tienen menos esperanza sobre el futuro porque el salle de leche está más de 60 mangos y porque los salarios promedios están en 25 mil pesos te pediría que hagas algo por eso que la situación económica es difícil fuimos los primeros en aceptarlo y en sacar un paquete de medidas lo central de ese paquete de medidas ya está bloqueado porque los gobernadores dicen no tenemos guita y la verdad es que este gobierno heredó un montón de bombas de tiempo y tuvo muchos problemas y problemas de gestión ¿qué problemas resolvieron? a ver lo primero que evitamos yo te digo si me dejas yo te digo lo primero que evitamos es que esto sucediera lo que ustedes vienen proponiendo desde hace mucho tiempo que huele todo por los aires para que pase lo que pasó con Dualde que salió de una situación de bombas de tiempo similar subieron 50% a la pobreza en un año ¿qué problemas resolvieron? Fernando ninguno ninguno de los que dejaron ustedes nosotros nos hacemos cargo de no haber solucionado muchos problemas por eso perdieron por 15 puntos porque no resolvieron ningún problema y generaron problemas no me tengo que ir le agradecemos nos hacemos cargo de no haber solucionado muchos problemas en un contexto difícil los crearon ustedes en un contexto muy favorable bien gracias a todos gracias a todos está bueno está Todesca podemos hablar porque mandó una carta ayer que claro con toda la bomba de hoy pero es dinamita pura vamos a hablar con Todesca también está Nicolás Trota que es coordinador de equipos técnicos de Alberto Fernández y los economistas Pablo Goldín Javier Alvaredo Claudio Lozano si estaba por ahí ahora volver ¿cómo le va Pinedo? buenas noches estuvo en el Ministerio de Economía ¿no? respaldo político no es común un discurso de un Ministro de Economía con una introducción política si bien dijo que llevaba adelante instrucciones del Presidente y también el respaldo político que dieron al estar en primera fila ¿no? políticos de la Alianza Cambiemos bueno era un hecho importante este la situación financiera de la Argentina es compleja y se requería darle tranquilidad a los argentinos y después me parece que lo que anunció el Ministro es producto de una tarea responsable hecha en parte con la oposición los economistas de de los candidatos opositores al gobierno concurrieron a dialogar con el Ministro de Economía y coincidieron en muchos temas hablaron de algunos de estos Alberto Fernández algunas de estas cosas van a ir al Congreso así que por eso Alberto Fernández digamos públicamente creo que cuando habló con Macri se lo dijo a Macri y después públicamente él planteó varias veces que el gobierno se haga cargo de la situación y que renegocie o como es reperfilar la deuda la deuda y es un poco lo que ha anunciado hoy la CUNSA el objetivo central del gobierno es ya se está haciendo como un slogan esto pero es el corazón de la política económica del gobierno es cuidar a los argentinos y fundamentalmente eso significa garantizar la estabilidad del dólar que el dólar no siga subiendo descontroladamente por temas de pánico de incertidumbre que un político declara una cosa y dice una cosa sino que y eso se repercute en los precios en más inflación en más baja de salarios no está la Argentina en condiciones de soportar una cosa así así que el objetivo del gobierno es como parte del cuidado de la población es estabilizar y a partir de ahí generar un puente que es lo que hizo hoy el ministro hasta que en la nueva gestión convalidado por los votos el gobierno dé una muestra para adelante de tranquilidad de confianza y de el plan económico que va a desarrollar en los próximos cuatro años ¿qué dijo la cunsa de esta noche? estuvimos con él largamente después explicó los detalles de cada uno de estos temas son tres temas distintos de deuda uno es la deuda de corto plazo en donde se han extendido los plazos de pago no demasiado en tres cuotas de cero tres y seis meses y los otros dos casos dependen de si son deuda tomada con intervención de la justicia del exterior en cuyo caso los mismos bonos tienen previsto la posibilidad de renegociación y esos se podrán en marcha normalmente sin necesidad de ninguna ley y por otro lado la deuda que tiene jurisdicción argentina se llama quiere decir que en caso de disputa la resolución de los tribunales argentinos ahí si el proyecto de ley lo que hace es autorizar al poder ejecutivo al presidente a que haga propuestas de estiramiento de plazos respetando el capital respetando los intereses y es voluntario o sea no es un default esto no los tenedores de bonos dirán si están de acuerdo con estender los plazos o no si están de acuerdo se extenderán y si no están de acuerdo no se extenderán ahora Pinedo se hace difícil imaginar que haya a ver ojalá que haya consenso en el congreso en una etapa electoral tan caliente como esta porque ustedes van a necesitar los votos la propuesta del gobierno es una propuesta para los próximos años para varios años me parece que es una propuesta generosa el gobierno lo que está haciendo es dándole herramientas a la próxima gestión sea quien sea y si somos nosotros a lo mejor no necesitamos hacer nada porque a lo mejor aumenta la confianza baja la tasa de interés es más fácil acordar y si fuera más difícil se le dan herramientas al gobierno para negociar con los tenedores de los bonos en forma voluntaria no obligatoria ahora Pinedo usted hoy salió ayer y hoy y todo entendido que en la reunión de gabinete también la visión del gobierno es que Alberto Fernández dinamitó la situación económica usted comparte esto había temor en el gobierno en alguna gente del gobierno el presidente también manifestó temor de que la oposición por un tema de posicionamiento político generara incertidumbre y esto iba a pegar muy duramente en los argentinos que menos tienen con este mecanismo de que suba el dólar que suba la inflación y que bajen los salarios y que le peguen a los más pobres entonces había temor de eso hoy cuando el gobierno fue a renovar las letras que vencían hoy en lugar de renovarse el 80% que era la media se renovó el 10% y entonces el gobierno dijo bueno evidentemente acá hay un problema de incertidumbre y de imprevisibilidad sobre el futuro inmediato que es antinatural y que tenemos que construir un puente hasta que las elecciones digan ganó fulano y ese fulano pueda generar confianza ahora el tratamiento que ustedes tienen en el Congreso ustedes quieren sacar la de antes de las elecciones del de octubre o no tienen plazo para eso no, no tenemos plazo la deuda es de largo plazo la que va al Congreso mientras tanto se va a cumplir la deuda no, no se cumple normalmente así que no no tenemos un plazo así perentorio supongo que hay que acordarlo con la oposición ¿por dónde va esa ley? ¿por Senado? no sé por cualquiera de los dos lugares lo va a decir el Gobierno Nacional seguramente lo mandará al Congreso el viernes y lo acordaremos con la oposición es una herramienta más que va a tener la próxima gestión de gobierno para conversar con los acreedores no creo que nadie se oponga a tener una herramienta el Ministro que les dijo hoy con respecto a qué expectativa hay de los mercados mañana ayer fue un día muy difícil hoy fue un día muy difícil mañana también se espera un día complicado espero que no me parece que las medidas de hoy le dan mucha solvencia al gobierno y tranquilidad al Banco Central el Banco Central emitió un comunicado hoy a última hora del día en donde dijo que iba a mantener la estabilidad que ese era el principal objetivo del Banco y que lo iba a hacer así lo dijo el Ministro Lacunsa y nos lo dijo el Presidente de la Nación con quien almorzamos hoy al mediodía vamos a mantener la estabilidad así que yo diría que la única certeza que tenemos es que el dólar se va a mantener estable digamos que le habló que el Banco Central tiene más recursos para sostener eso con esto pero el Banco Central tiene más recursos está claro que quedamos más holgados en cuanto a los recursos que tiene la Argentina y las obligaciones que tiene que cumplir y en cuanto se pueda generar confianza disipada la desconfianza política la Argentina no va a tener ningún problema en cumplir con sus obligaciones con toda naturalidad ¿Viste que te serena? Te da tranquilidad es que es importante eso dar tranquilidad porque la verdad que me parece que los argentinos hemos hecho un trabajo importante en los últimos años más allá de la disputa de los políticos me parece que estamos en condiciones de construir un plan de estabilidad y eliminar la inflación y empezar a crecer de verdad yo creo que lo más reactivante que hay en la Argentina es que caiga dramáticamente la inflación y con eso la tasa de interés y que se empiece a mover la economía argentina así que ahora tenemos tipo de cambio competitivo tenemos tarifas que cubren los costos de producción en materia de energía tenemos más infraestructura tenemos buenas estadísticas tenemos más confiabilidad me da la impresión de que la Argentina está en condiciones de hacer un plan de estabilidad de la política Alberto Fernández dijo bueno hicieron cosas bien en el INDEC y no cae duda y suprió como que podría seguir Todesca pero parece Todesca vamos a preguntarle piensa que la cosa no va a ser así Todesca es un ilustre economista del peronismo y ha hecho un enorme trabajo en el gobierno nuestro gracias parece no quiere saber nada Todesca si le ofrece Alberto Fernández seguir digamos supongamos que gana Alberto ¿seguiría usted en el INDEC? pongamos las cosas en contexto el mensaje que yo recibo del Frente para Todos y de su candidato público es el mensaje de el INDEC está mejor que en los últimos años de Cristina Kirchner tenemos un problema con el audio vamos a contar para ponerle en contexto Alberto Fernández vamos a ver la carta precisamente de Todesca Alberto Fernández ponderó el trabajo de Todesca en el INDEC después de lo que había sido el INDEC de Moreno y básicamente la idea era que podría seguir Todesca además la hija de Todesca trabaja con Alberto Fernández bueno y ayer sacó Todesca una carta una opinión que ahora le vamos a preguntar donde bueno da una serie de evaluaciones de todo el trabajo que hizo y después dijo me siento reconfortado con el reconocimiento a nivel político de la tarea que todo el equipo del instituto ha realizado pero me cuesta tener confianza en que la independencia con que se desarrolló este proceso eventualmente pudiera ser respetada en el futuro cuando esas manifestaciones provienen de quienes yo calculo que se refiere Alberto Fernández de quienes desde las más altas funciones del gobierno han sido testigos pasivos o actores directos del profundo avasallamiento institucional que tuvo lugar entre el 2006 y el 2015 Todesca fue una respuesta directa a Alberto Fernández una respuesta directa a Alberto Fernández y a otros miembros del frente que han hecho consideraciones parecidas la transformación del INDEC no ocurrió en Marte con un mago que lo hizo sino con un gobierno muy decidido con el presidente de la república muy decidido a producir un cambio total ir a un escenario de credibilidad dar el apoyo para que se constituyera un equipo profesional dar recursos abrir las relaciones internacionales y demás entonces así como hay políticas del gobierno errores y demás hay aciertos entonces este no es un acierto de un individuo solo sino que es una política del gobierno cuando yo escucho decir que lo anterior fue un error eso me parece tremendo porque lo que fue no es anterior a la intervención del INDEC fue una política de estado fue una política de estado porque un error puede ocurrir durante una semana durante un mes pero no puede ocurrir durante 10 años porque vio que Fernández dice que Moreno no va a formar parte de su gobierno eso es una cuestión absolutamente secundaria en todo caso lo que ocurrió en el INDEC fue convalidado como yo lo digo ahí por los más altos niveles de gobierno por Alberto también fue convalidado en la medida en que él coexistió como jefe de gabinete durante parte de ese periodo y eso ocurrió también y cuando uno lee el libro de la expresidenta Cristina Kirchner no hay una palabra no hay una reflexión nada y cuáles son otros antecedentes durante el periodo kirchnerista hubo más de 60 proyectos de ley en el Congreso de distintos legisladores propiciando la independencia del INDEC todos fueron boicoteados por el kirchnerismo en ese momento entonces esto no se puede plantear ante la sociedad como una cuestión de si ahora estamos convencidos de la independencia y bueno sin de Todesca sigue no digo no hay una reflexión crítica sobre algo que fue una política de Estado que mereció sanciones internacionales que mereció que la Argentina tuviera fuera de creibilidad en todo lo que eran sus estadísticas y el servicio público y que tuvimos que reconstruir con mucho esfuerzo cuando usted en la carta habla de hace mención a funcionarios que en forma activa o pasiva y alta funcionario del gobierno es el párrafo final se refiere a Alberto como dice y a Cristina bueno y a los que ejecutaron directamente Moreno los que se prestaron el INDEC para ejecutar esa política y fueron más allá porque no es un problema solo de política de Estado es un tema de que los trabajadores del INDEC fueron perseguidos fueron muchos de ellos cosechados nosotros produjimos una reincorporación fuerte de gente que había sido despedida un clima de violación de los derechos humanos totalmente contradictorio con el que se planteaba a nivel global pero lo que yo insisto es estas cuestiones son políticas de Estado no ocurrió en ningún lugar del mundo no ocurrió nunca con la profundidad que ocurrió en la Argentina y no ocurrió nunca con la duración que tuvo en la Argentina esto no fue un error ¿qué siente usted cuando después de haber llevado el INDEC al nivel que está ahora se encuentra manejando datos tan duros para la Argentina como los niveles de desocupación de inflación de pobreza de indigencia como ciudadano me siento como todo el mundo consternado como funcionario del gobierno también quisiera que los números fueran mejores que la situación fuera mejor tuvimos un año 2017 bastante estimulante y luego colapso yo prefiero no meterme en el terreno de la política económica pero desde el primer día en el INDEC tuvimos una consigna que es muy clara y la verdad sirvió perfectamente que es da lo que da los números dan lo que dan son los números que hace el equipo profesional eso es la base del INDEC pero bueno parece una cosa muy simple pero en el primer momento llamaba la atención que yo dijera da lo que da pero bueno a lo largo del tiempo tuvo algunas ficciones con algunos funcionarios sí bueno siempre eso puede ocurrir justo todesca con esto viste bueno pero el presidente no tuvo esas dudas puede ser que algún funcionario sí el presidente nunca tuvo esas dudas ahora todesca le quería preguntar porque su hija es economista es una economista reconocida trabaja con el equipo de Alberto Fernández que hay grietas en la familia todesca no hay grietas en el INDEC y mucho menos en mi familia en el INDEC hemos superado la grieta en mi familia tenemos mi esposa y yo hemos siempre tenido el rumbo de formar una familia con intensos lazos afectivos y con mucha libertad y mucha pluralidad ¿y su hija no le dice si ganamos quedate? no, no, no no hemos hablado del tema creo que no no se haría el diálogo así nos respetamos nos respetamos en la diferencia yo creo que es una persona con muy altos valores muy altamente capacitada un máster en la universidad de Colombia digo porque si llega a manejar algo ¿es buena como economista? pero claro que es buena digo eso no quiere decir que los economistas pensemos todos lo mismo y no significa que unos seamos malos y otros seamos buenos este eh y digo realmente es un terreno en que quiero preservarme y preservarla no, seguro y es nuestra relación familiar es intensa profunda y estas diferencias le quería preguntar digamos porque digamos también hay otro hecho que usted durante el kinderismo fue perseguido o sea no es que se manejó usted como otro economista pero particularmente usted Moreno lo denunció lo persiguió después se revirtió la causa eso también se revirtió parcialmente porque en el juicio por abuso de autoridad que yo inicié en el año 2011 todavía el proceso oral no se ha hecho porque el juez lo lo extiende en el tiempo pero a mí me gusta victimizarme y no me gusta victimizarme a propósito de estas situaciones en el INDEC lo que realmente es importante es que la independencia del INDEC se perpetúe se consolida en el tiempo que el equipo profesional que está sea respetado y que quienes eventualmente pueden hacerse cargo del gobierno en el futuro den garantías de esto y no digan fue un error y no digan que esto se resuelve con que todo es casuquén pero usted no le cree entonces a Alberto que le va a dar pero es que lo que se pone sobre la mesa son cuestiones muy livianas y ilusivas que fue un error que estamos mejor que el gobierno de Cristina y que yo eventualmente me puedo quedar eso no es un compromiso con el futuro usted como Santo Tomás ver para creer perdón ver para creer digo bueno y ver una propuesta con relación al instituto y unas manifestaciones que trasciendan esta cuestión de que es un error a ver cómo piensa garantizar la independencia del instituto porque la voluntad política que han expresado en el momento en que eran autoridades nacionales no ha ido en esa dirección y han bloqueado todos los proyectos en el Congreso entonces por qué creer que simplemente en un párrafo puesto en la agenda gracias gracias Jorge Marcelo después de la pausa donde tenemos los economistas está Nicolás Trota yo le quiero preguntar a él esta nueva palabra reperfilar que tenemos que aprendernos todos si les viene bien claro o si es puro marketing porque les coordina todos los equipos técnicos así es y ahí está también Javier Alvaredo Pablo Goldim vamos a hablar con ellos de estas medidas estas medidas que tienen hoy se iniciaron y tienen mucha repercusión por varios tiempos después de la pausa dale bueno y seguimos en la dos voces en un ratito tenemos un importante anuncio algo que ya empezamos a trabajar en la dos voces que tiene que ver con tu vida cotidiana con ideas con también en el proceso electoral en un ratito te contamos exactamente algo realmente importante pero ahora con Nicolás Trota que es coordinador de los equipos técnicos de Alberto Fernández gracias por estar esta noche deseamos que nos tenemos que acostumbrar a una nueva palabra que es reperfilar la deuda con el fondo ¿les vino bien? ¿no les vino bien? ¿este anuncio del gobierno? ¿les anticipa un tema que usted creía que se lo resuelva a este gobierno? yo creo que el anuncio de hoy por un lado reconoce el profundo problema que nosotros venimos denunciando hace tiempo del sobreendeudamiento que ha transitado Argentina se ha tomado en estos tres años y medio más de 190 mil millones de dólares principalmente para sostener la fuga de capitales el negocio especulativo y nosotros vemos con mucha preocupación que no se ha abordado el principal problema que hoy tiene la Argentina que es el problema social nada se ha dicho ojalá hoy además de haber hablado del Ministro de Hacienda debería haber hecho una conferencia de prensa la Ministra de Desarrollo Social porque si uno ve todos los indicadores de caída del Producto Bruto Interno de crecimiento de la desocupación de crecimiento explosivo de la pobreza vamos a terminar de tener una pobreza superior al 38% nada ha dicho el gobierno de cómo enfrentar esa tragedia que hoy tenemos todos los argentinos ¿y qué querían ustedes o cómo la quieren enfrentar? yo creo que primero habría que poner y aplicar la ley de emergencia alimentaria tener una política de transferencia de recursos para muchos comedores coordinar con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales un despliegue que permita atacar esta situación social tan acuciante que tenemos y por otro lado tampoco se ha dicho nada de cómo intentar recomponer los salarios vemos un gobierno que está muy preocupado por los mercados que esta crisis no se inició ni el 11 ni el 12 de agosto es un proceso de declive económico y social muy marcado y que creemos que hoy el gobierno está más interesado en el proceso electoral que en intentar resolver los problemas de fondo que este mismo gobierno ha generado ahora Nicolás vos viste que incluso hoy el ministro Lacunza antes de anunciar las medidas ni lo menciona Alberto ni el frente de todo pero hace varias alusiones a que son irresponsables digamos la traducción de todo lo que dijo Lacunza que no imprudente no se puede poner en riesgo la estabilidad de los argentinos imprudente y imprudencia claro, sí bueno la pregunta es esta ¿usted quiere incendiar esto? pero Marcelo la realidad es que la responsabilidad tiene que buscar al mismo gobierno un gobierno cuando asumió miraba al paso y decía el problema de los argentinos es la pesaderencia pasaron tres años y medio todos los indicadores son más negativos todos perdimos calidad de vida en estos tres años y medio ¿y qué plantea ahora el gobierno? que el problema es el futuro el futuro gobierno ¿cuándo se van a hacer cargo de los errores profundos que han cometido? digo en una oposición que ha acompañado muchísimas medidas y cierto sector del peronismo inclusive criticado por otros por facilitarles ciertas medidas que muchos de nosotros consideramos equivocadas y erróneas y acá hay un esquema de corresponsabilidad por un lado el gobierno pero por otro lado también el Fondo Monetario Internacional que ofició de prestamista de última instancia porque también estos 57 mil millones de dólares de préstamo de los cuales ya se entregaron 45 mil millones de dólares lo que hizo lo que sostuvo es este esquema absolutamente especulativo ¿en qué se usó la deuda? ¿para qué nos endeudamos de un 37% del Producto Bruto Interno a más del 100% que va a terminar el gobierno de Mauricio Macri? entonces me parece que lo que hoy observamos es en esta situación de institucionalidad donde Alberto Fernández fue consagrado como candidato a presidente con más o con casi la mitad de los votos también debemos ser conscientes que hay dos tercios de los argentinos dos de cada tres argentinos le dijeron al gobierno que modifique sus políticas y están buscando otro camino que creo que es la responsabilidad que tiene Alberto Fernández Alberto Fernández no gobierna ¿qué tiene que hacer él? él tiene que consolidar una nueva mayoría para los desafíos que se vienen con una premisa fundamental pensar el futuro y el futuro nosotros creemos que se piensa por primera vez quizás desde que se recuperó la democracia construyendo el primer día consensos con el sector del trabajo con el sector empresario con los gobernadores con el sector financiero con todos los que puedan poner el hombro para no solo enfrentar la crisis estructural que hoy tenemos sino también plantearnos los desafíos enormes hacia el futuro Nicolás en esa reunión con el Fondo Monetario Alberto hablaron del tema de las elecciones de vacío de poder no se ha planteado hoy la realidad es que todos piden que nuestro espacio político dé explicaciones de lo que nosotros estamos convencidos quien deben prestar y quienes deben dar explicaciones de la situación que estamos es el propio gobierno digo un gobierno porque lo vimos el fin de semana digo un presidente que parece que nos llama la calma que parece un agitador yo creo que no debemos caer en ningún tipo de provocación la marcha la movilización emocionado desde la casa rosada me parece que la responsabilidad que tenemos que tener todos es cómo transitamos hasta el 27 de octubre cómo el oficialismo que está gobernando toma las medidas necesarias para enfrentar esta crisis que se concentra mucho en hablar en los mercados yo creo que tendría que tener al menos parte de su energía en intentar pensar en el supermercado de los argentinos no con este proceso inflacionario vamos a tener este año una inflación que va a superar la del año pasado que fue el récord desde 1991 estos dos meses agosto y septiembre van a tener una inflación de casi el 10% estamos en una situación muy compleja como para que el gobierno no asuma la responsabilidad y no se haga cargo de la crisis que ellos mismos han generado entonces ustedes no quieren que se adelanten las elecciones y que se adelante la entrega de poder bajo ningún punto de vista digo eso me parece que no está en discusión creo que todos lo que queremos es que si el gobierno asuma la responsabilidad que tiene desactive muchos de los problemas estructurales que ha generado porque muchos de ellos se vinculan no solo al dramático presente sino también los enormes condicionamientos que le va a dejar una futura administración tenemos que ser conscientes que Argentina para los próximos cuatro años va a tener vencimientos por más de 153 mil millones de dólares en el 2022 y en el 2023 esos vencimientos son de 50 mil millones de dólares eso implica que vamos a tener una estrategia debemos tener como sociedad una estrategia de generación de dólares a partir de la producción la exportación que nos permita hacer frente a esa deuda porque pagar esa deuda que no tuvo ningún impacto positivo en términos de desarrollo de nuestro país va a implicar que vamos a distraer gran parte de nuestros recursos no en impulsar el desarrollo sino resolver los problemas que va a dejar Mauricio Macri las medidas de hoy digamos porque Alberto creo que en la charla con Macri se lo planteó incluso públicamente muchas veces dijo el gobierno tiene que hacer cargo renegociar el gobierno o sea que eso estaría en el camino o usted lo vería con una cuestión adecuada de realista digamos por parte del gobierno el gobierno tiene que gobernar el gobierno tiene que avanzar en darle tranquilidad a la sociedad argentina en intentar resolver algunos de los problemas estructurales y también dialogar con el Fondo Monetario Internacional que ahí es donde hay un esquema de corresponsabilidad que esperemos que el Fondo Monetario dé explicaciones y no un lustro después una década después cuando hacen una autocrítica por la irresponsabilidad de asumir políticas de laboratorio en nuestros países creo que esa es parte de la discusión hacia futuro y que la verdad ojalá creo que todos tenemos que poner nuestras energías en intentar que a la Argentina le vaya bien y creemos que hay que pensar más en el futuro y cómo resolvemos los graves problemas que nos está dejando este presente de marzo ¿Alberto se va a España? ¿Mañana? Se va a dar clases en estos días se va a dar clases a España ¿Una semana más o menos? Unos días sí, se va a dar clases y a tener algunas reuniones en España y en Portugal ¿Habrá visto usted que empezaron a circular ya versiones sobre ante la posibilidad de ganar las elecciones el armado de un eventual gabinete que Cristina Kirchner salió el fin de semana no me quiero equivocar si no fue perfil pero que Cristina le está pidiendo Cancillería le está pidiendo el Ministerio de Justicia y la exide ¿Están armando el gabinete? No, me parece que Alberto está con toda su energía concentrado en transitar este proceso electoral y el gabinete se va a armar una vez que se ganen las elecciones y analizando mucho qué Argentina vamos a recibir ese creo que es el principal desafío que tiene hoy Alberto Gracias Gracias Bueno, ahora vamos a hablar con los que saben con Javier Alvaredo también está Pablo Goldín Javier, ¿cómo vieron ustedes esta medida? ¿Son realistas? ¿Tienen peligro? ¿Hay temores que puede pasar mañana en el mercado? En primer lugar es el reconocimiento es la frutilla del postre del fracaso de la política económica que implementó el gobierno y sobre todo en la última parte que intervino el fondo monetario En segundo lugar digo, uno comprende que no había reservas suficientes como para hacer frente a esos vencimientos pero lo que uno no entiende es cómo esa medida no está también acompañada por una restricción al acceso al mercado de cambios digamos esto estamos hablando de fondos especulativos ¿Qué sería restricción? Para hacerlo más simple para la gente Mira, en algún momento había un límite máximo de 2 millones de dólares mensuales que las personas o algunas empresas podían acceder al mercado de cambios a ver, yo te digo está muy bien de estabilidad el tipo de cambio para tratar de cuidar el frente inflacionario está muy mal que de repente mañana algún fondo especulativo de estos que perdió mucha plata y tiene que salir el día de mañana si se pueda salir del país sin restricción en el mercado de cambio y de repente te compra 50 millones de dólares eso lo tenés que frenar porque atenta contra otro factor de estabilidad que son las reservas hoy la verdad que el comunicado que sacó el Banco Central en el sentido de que tenemos más reservas para intervenir en el mercado de cambio es preocupante digamos sobre todo ayer y hoy el volumen operado en el mercado de cambio 60 y pico por ciento lo aportó el Banco Central entonces nadie vende los dólares nadie vende tomaron alguna medida con los exportadores yo creo que hay que tomar alguna medida con a ver te lo digo así el problema no es la gente a pie en julio hubo récord histórico de compra de dólares por parte de minoristas un récord histórico de un mes de dos años estamos hablando desde que está la estadística un millón y medio de personas el mercado cambiario no se vio alterado en julio se vio alterado a partir de la reversión del flujo de los capitales que hablamos hace dos semanas Marcelo que generaron una fiestita me dejás hacer una síntesis que creo que engloba todo lo que hablamos hoy la economía argentina es como un auto que está roto que venía siendo remolcado por el fondo monetario para llegar al 10 de diciembre que en el camino vino la tormenta de la PASO que en el camino cambió el piloto porque pasó la CUN se fue y vino la CUN y tuvo que empezar todo de nuevo y como frutilla de la torta de vez en cuando la oposición algún clavito Miguelito de eso pone en la ruta como para que la cosa sea más desestabilizante ahora para que el auto llegue lo único que le hace falta es nafta y nafta son reservas en esta coyuntura lo único que te saca es plata y plata son las reservas del Banco Central la pregunta es ¿hay nafta suficiente para llegar al 10 de diciembre? ¿y usted qué opina? bueno para mí eso se mira así también para simplificarlo el Banco Central tiene cuatro cajas fuertes donde hay plata en una caja fuerte están la mitad de los depósitos en dólares que la gente tiene en los bancos o sea está bastante llena esa caja ahí no debiera haber tanto problema una pausa y la gente que está el ciudadano común que tiene su plata y le agarra la locura y le agarra la locura no va a buscar ¿qué hago? me voy a buscar la plata me la guardo si quiere va si no quiere no va pero esa plata está casi toda está después hay una caja fuerte que son los dólares del Banco Central verdadero los que está vendiendo todos estos días de a 300 de a 400 ahí hay más o menos plata unos 14 mil millones de dólares que ustedes decían antes o el chico acá Santoro dijo que Melconian dijo que había unos 14 mil millones de dólares que no es para vender todo porque cuando vendés 5 o 6 ya está para el partido pero lo peor es que hay una caja que es la caja fuerte donde estaban los dólares del gobierno que tenía para pagar la deuda que está vacía si vos vas hoy a la cajita esa la abrís no hay nada ¿y dónde está esa plata? esa plata se va pagando deuda esa plata está recibiendo los cheques del Fondo Monetario van viniendo los cheques del Fondo y vos vas pagando deuda vienen los cheques vas pagando deuda estamos esperando el cheque este famoso de los 5 mil 400 porque prácticamente está vacía entonces ¿qué hace la CUNSA? dice mira hoy venció esta lete no me la refinancian tengo que pagar la cash estoy empezando a pagar cash todas las deudas porque nadie me presta y esa caja está vacía entonces ¿qué tiene que hacer? le pido la caja fuerte al Banco Central le pido plata a la caja del Banco Central que tiene para vender dólares le pido plata a la caja fuerte y los depositantes no eso sería un riesgo altísimo entonces ¿qué hace? y bueno no le quedó otra porque no es que lo hizo porque quiso no es porque lo estudiaron no es porque hizo una medida la realidad lo llevó puesto al gobierno a tener que tomar esta decisión de patear o de postergar pagos porque la caja está vacía esa es la realidad y si no se echan a esa caja ¿qué hace? muy bueno yo no sé si el Fondo Monetario como decías vos pondrá no pondrá el cheque pero más allá de que ponga el cheque o no si vos le decís no te voy a pagar tengo que refinanciar o decir reperfilar o reprogramar el pago no creo que el Fondo te dé más plata no sé no sé no, no a ver déjame agregar a lo que dijo Pablo acá hay un tema esta deuda de corto plazo era una deuda que viene refinanciando el gobierno y que los plazos se fueron achicando cada vez más entonces tenés esta bola de vencimientos que no podés afrontar con esa caja respecto del desembolso del fondo yo lo que tengo entendido Marcelo que una vez o sea lo que tengo entendido hoy es que el programa vigente ya se cayó y que el ministro dijo que iba a renegociar o que iba a empezar una renegociación que probablemente sea terminada por el próximo presidente perdona como dijimos con Marcelo al comienzo es un sinceramiento lo que pasó totalmente bueno lo hablamos la otra vez sí, sí era un fracaso es que la realidad mata todo o sea si viene un candidato y dice no voy a defaultear no voy a poner el cepo el dólar a 60 está bien y no hace falta más esas son expresiones de deseo son intenciones para cualquiera de los dos llámese Alberto Fernández o Mauricio Macri la realidad es la realidad y te lleva puesto nunca digas nunca si yo imaginaba el presidente que iba a tener que poner esta medida en su mandato y unos meses antes de irse yo creo que no duerme por toda la semana sin embargo la realidad la economía es la economía y te llevo puesto y te digo el fondo monetario cuando vos tomás medidas para cuidar reservas porque en el fondo lo que estás haciendo es tratar de resguardar las reservas como bien decía el comunicado del fondo y al mismo tiempo involucrar a los bonistas privados porque el fondo dice yo estoy poniendo la plata y los bonistas privados que están cobrando todo lo que yo pongo y no ponen nada o sea el fondo no va a ver con malos ojos esta medida en el sentido de que cuidan el comunicado es un comunicado no aplauden pero eso no quiere decir que ponga el cheque sin embargo es una medida que podrían llegar a acompañar de alguna manera porque está a favor de ellos también porque ellos lo que necesitan es que Argentina tenga reservas porque algún día le tienen que pagar ahora yo lo interrumpí no, no después me refiero al proyecto de ley en sí que bueno es claro que hay que tratar de buscar reperfilamiento ya me molé como está de moda ahora yo ahí lo que veo es igual como una restricción que está poniendo el ministro de economía sobre la próxima administración en el sentido mira el reperfilamiento es solo extender plazos eso me parece que es un error digo eso son financieramente digo uno puede o extender plazos o hacer quita de capital o hacer quita de intereses digamos en la etapa que se viene cuando vos estás pagando más de 4 puntos de producto de intereses debido a que vos tenés un alto componente en dólares me parece que no hay que descartar algún tipo de combinación de ambas cuestiones y por otro lado si bien Pinedo dijo bueno lo otro son cláusulas de acción colectiva ley de Nueva York los bonos de Nueva York tienen cláusulas de default cruzado con los de los de ley local entonces vos lo que hagas acá lo que hagas en la ley local directamente puede tener consecuencias legales en lo que hagas en el extranjero entonces yo espero que eso lo revisen que es una negociación que va a ser larga y me parece que es lógico que la tome la lleva adelante el próximo gobierno a ese fin a mi me parece que la cajita fuerte de la reserva para intervenir y tratemos de cuidarla porque por ahí viene bien para tener un horizonte de tiempo más prolongado para hacer una negociación que va a ser complicada Marcillo por qué que hizo adelante y mañana que puede pasarlo porque yo lo tengo entendido que bonistas al exterior están más o menos conformes digamos porque los bonos estaban muy bajos y que esto puede hacer que los bonos entreguen bonos a mayor cotización pero que acá los fondos de inversión los bancos están muy molestos y que bueno que eso podría provocar alguna presión sobre el mercado cambiario o sea A no sabemos vamos a ver qué pasa mañana no creo que así como contamos la experiencia del autoroto en este contexto se están tomando estas medidas no son medidas ofensivas son medidas hiperdefensivas para tratar de guardar la nafta para llegar con la última gota o sea que no no creo que les despierte la emoción a mucha gente pero igual hay que esperar que depuren hay que esperar que pasen y en los próximos días se verá no es una medida que uno diga es una medida que ponen sobre la mesa una cosa y de shock y que la gente dice ah ahora sí esto cambió no va a ser eso no 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 está claro que además le postergar los pagos esto de movida a nadie le gusta mira Marcelo digo lo que vos decías los inversores exterior esta noticia ya debería poner en en juego a una categoría todavía inferior de los inversores que tengo acá de especulativo vienen los fondos de distrés los que se especializan en renegociar deuda que está en una condición casi irregular entonces en algún momento se aparece un poco de vos hoy por qué te caen tanto los bonos porque tenés estos mismos fondos que entraron para especular con el resultado electoral qué pasó ante el fracaso de esa estrategia tienen que frenar sus pérdidas y eso lo hacen vendiendo bonos y vos no tenés compradores entonces está la expectativa de que aparezca algún comprador y le pongan piso a la caída respecto del minorista es difícil pero digo dijo Pablo que yo coincido tenés los encajes están en el banco central no debería haber nerviosismo pero la gente vio esta película muchas veces y bueno que la gente lo reposito vos le decís mira la mitad está la otra mitad está prestada a empresas exportadoras que facturan en dólares quiere decir que está bastante seguro ahora me dicen pero el saco no lo saco y bueno qué sé yo si querés dormir tranquilo sacá yo no le diría que no totalmente salvo que tengas miedo que te roben en el camino o que te roben en tu casa es el único río si no por las dudas después cualquier cosa lo volvés a poner pero insisto el minorista no es el problema el problema son los grandes fondos especulativos que quieren fugar sus capitales entonces por eso no se entiende cómo no hay una restricción al acceso a esa gente al mercado digo Marcelo es gente que de repente te puede comprar 100 millones de dólares el volumen es restricciones que no son C por vamos a rezar son topes en Argentina existieron y no pasó nada digamos es una cuestión lamentablemente este gobierno sacó unas medidas es como una cuestión dogmática el gobierno bueno dogmático hasta que como yo te dije antes nunca digas nunca además ojo estas son cuestiones secuenciales hoy pasó esto vamos a ver como vos decís que pasa la semana que viene vamos a ver que pasa son muchos días muchas semanas la nafta tiene que alcanzar para muchos kilómetros no quiere decir que sea lo último que esto pueda suceder noticias buenas que entusiasmen en el futuro cercano parece difícil ahora y que ha pasado porque gobierno muchas veces porque todo este tema de la bola de la deuda interna la EBAC después la LELIC las otros bonos siempre todo el mundo advertía ojo con esto no no renovamos renovamos no hay ningún problema que pasó no bueno digamos la situación si vos mirás los fundamentos de Argentina más allá de que vos le agregaste mil puntos básicos arriba del país venía siendo muy pobre digamos vos tenías tuviste alguna mejora a partir de la devaluación el superávit de la balanza comercial a fuerza de recesión con importaciones cayendo arriba del 30% después tuviste este año el tema de la cosecha que te ayudó un poco por el año pasado fue pero la verdad es que el programa no tenía fundamentos sólidos de ningún tipo y tenía una carga de la deuda que evidentemente una vez que el tipo de cambio se fue acomodando terminó siendo muy pesada y bueno llega un momento que hay de nuevo los fondos especulativos te pueden servir como para poder sostener esta situación hasta que ven que se complique y digo y hay mecanismo discúlpame hay mecanismos que hacen que estos fondos actúen en manada a ver yo tengo amigos que trabajan en estos fondos si un tipo el viernes 8 creo que fue 9 no entraba y salía bien la apuesta corría en riesgo su trabajo pero los tipos compiten contra un índice el índice está compuesto por toda la gente si vos te quedas abajo de esa performance te pueden te pueden entonces tenés un incentivo a que entrar si vos crees que todos van a salir y los precios de los bonos van a caer tenés que salir porque si no si no tenés siempre siempre supimos que el modelo original del gobierno tenía que ser exitoso si se alineaban todos los planetas y no se alineaban no cerraba de movida digamos tenían que alinearse todos los planetas tenían que darse todo para que esto funcionara y saliéramos y bueno no se alinearon todos los planetas es difícil que se alineen todos los planetas no se alinearon y así que hay funcionarios que son más responsables que otros en este final no porque la mira si a ver yo te nombro uno que está en toda la historia el jefe de gabinete digo el jefe de gabinete estuvo por encima de los primer ministros de economía el presidente del banco central el primer presidente del banco central también fue el que generó una situación equivocada con tasa de interés super alta con un tipo de cambio tendiendo a apreciarse y eso generó la bola de las LEVAC o sea el origen de la LELIC de las LETER fue las LEVAC y bueno y después en general digo los principales si me querés decir son eso puede hacer nombres sin poner nombres creo que el error de origen del gobierno fue subestimar la economía no sé quien fue más quien la subestimó más o quien la subestimó menos pero el presidente fijó un rumbo no Venezuela Estados Unidos que es correcto y adecuado hicieron gestión porque hicieron muchas cosas transparencia obra pública pero tuvieron ese talón de Aquiles que fue subestimar la macroeconomía creyendo que con rumbo y con gestión esto iba a salir con rumbo gestión y el presidente adelante esto iba a salir y el error fue no tener un programa económico hecho en serio bien armado de entrada no porque no lo hicieron yo creo que subestimar pensaron que eso venía solo y creo que eso fue no sé qué persona pero creo que más que persona eso fue el error básico yo creo que ahora ya a esta altura es pasado yo coincido pero yo creo que este gobierno ha terminado o sea si querés lo que dice Pablo han improvisado y siempre terminaron improvisando y corriendo detrás de acontecimientos hoy corrieron detrás de acontecimientos hoy dijeron que había una presentación que decía programa financiero y faltaba la planilla del programa financiero no sé si nos llegaron a tiempo de hacerlo digo son errores que se cometen sistemáticamente entonces eso a mí me genera preocupación gracias gracias vamos a una pausa le preguntamos si hace quien sí después un anuncio un anuncio importante que te vamos a dar que tiene que ver con el tramo electoral y el respeto que merece cada uno de las personas que votan un ratito y el respeto Bueno, Edgar, y vamos a anunciarle a la gente que ya comenzamos a trabajar en los debates para la campaña electoral. Un clásico a dos voces. Sí, el 7 de septiembre empezaría la campaña. Sí, ya empezó, pero bueno, formalmente, con los debates. Y ahí está, ya le hemos enviado cartas a jefes de campaña y a los candidatos, por ejemplo, a Martín Lustó, también a Sergio Massa, ahí estamos viendo, a Recalde. En la Ciudad de Buenos Aires se eligen senadores, diputados. A Brian Jiménez, Graciela Camaño, también a los candidatos a jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Matías Lámez, bueno, y todo lo demás. Hemos mandado básicamente con el objetivo de ya empezar a trabajar en la elaboración de los debates. Sabemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene un debate que va a organizar el canal de la ciudad. Bueno, bienvenido. Vamos a tratar de organizar dos debates. La idea es preparado. ¿Por qué decimos que esto es...? Porque básicamente debaten los problemas que vos tenés. Y ahí está bueno que puedan confrontar los distintos candidatos. Y no sea un monólogo, no sea un speech, no sea una, digamos, una entrevista. Si no que estén frente a frente, vamos a tratar de organizar todos los debates posibles. Senador de la capital, diputados provinciales, diputados, bueno, todo lo que podamos y jefe de gobierno porteño. Porque además a dos voces tiene una historia, Marcelo, vos estás desde el primer día a dos voces, grande de debates. Porque acá han pasado todos debatiendo, Mauricio Macri, Daniel Scioli, Domingo Cavallo, Gusto mismo, Mauricio Macri, Rubínez Larreta. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Elisa Carrió, bueno, todos. Y la idea es que ellos tienen que proponer cosas, debatirlas cara a cara con los distintos candidatos y después la gente saca las conclusiones. El mejor mecanismo en una campaña electoral es un debate y ya empezamos a trabajar con todo el equipo de producción, la dirección de noticias de Artear, la gerencia de noticias. Mañana tenemos la primera reunión. Para avanzar en la realización. Y ya vamos a ir armando un cronograma. La idea nuestra es por lo menos hacer cuatro debates previos antes del debate presidencial, que lo está organizando la Cámara Electoral, ¿no? Hay dos debates, ojalá que nadie falte a ese debate. Exactamente, son dos domingos anteriores de la... 13 y 20 de octubre. 13 y 20 de octubre, exactamente. Bueno, nos vamos, Marcelo. Dale. Vamos a descansar un ratito. Con esta información nos vamos, nuestro compromiso con vos, ¿no? Exactamente. Gracias. 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 Gracias.